Bienvenidos a Cultura en Casa, el micromulicipal de Tai Chi Chikun. Hoy seguimos con la práctica y el aprendizaje de la forma de Tai Chi, denominada Tianmi. Bien, vamos a hacer un repaso hasta donde llegamos y después vamos a ver en detalle un poquito más el último movimiento que estuvimos jugando. Muy bien, los invito a que nos preparemos, que coloquemos nuestros pies juntos, que relajemos nuestro cuerpo, enderecemos, alineando la cadera, enderezando la espalda, expandiendo nuestro pecho, dejando que los brazos se despeguen del cuerpo, que nuestra respiración se empiece a hacer profunda. Sientan, sientan como esa respiración comienza a abrir el cuerpo. Lleven la conciencia a cada parte de su cuerpo, la mente y el corazón ahora tienen que unirse. Y eso significa estar muy, muy consciente de cada parte de nuestro cuerpo. No me despeguen. En este momento tengo que habitar plenamente mi cuerpo. Llevando el peso hacia la pierna derecha, vamos a abrir el pie izquierdo y nos trasladamos al centro. Recuerden que los pies no los separamos más del ancho de la cadera. Rodillas alineadas con los dedos gordos de los pies. Cadera relajada. Y vamos a comenzar a encontrar el origen del cielo. Ajustar las leyes de la tierra. Ajustar las leyes de la tierra. Ajustar las leyes de la tierra. Armonizar la energía por intermedio. Armonizar la energía por intermedio. Manejar la transformación de la luz. Armonizar la energía. Amén. Amén. Cominar al dragón. Y tomar al tío. Otra vez. 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 Otra vez.